Estamos atrapados en la infancia 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 Agua para el 5 ¿Cuánto? 40 el polvo ¿Servicio completo? 50 50 Está bien, ya, empecemos Ya ¿Estamos atrapados en la infancia? Vamos a ir a la infancia ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero vivir en paz Sin tener que pensar En las latas no más Quiero tocar en paz y serán Y bailar el rock and roll Y bailar el rock and roll ¡Au! Tu vida en amor Me dejó de ir de poner tu dedo Incomendido toca el amor Me dejó de ir de poner tu dedo Ladeado por el centro En una vitrina Que en la tele chafaba Un chico como una chica Que en la noche sentía Que el momento me lo día ¡Au! 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 Quiero vivir en paz Sin tener que pensar En las latas no más Quiero ser parte cuando quiera Y bailar el rock and roll Y bailar el rock and roll ¡Au! 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 más, más chicas más ya no quiero más, zonas perdidas ya no quiero más, yo no quiero a nadie pero nada más, todas las que tuve me llegaron acá, pero las primeras que se van a perrear, todas las dos años que molestan más, todas las dos años que molestan más. Se hace el amor un día y te dejan ya, se hace el amor un día y te dejan ya, les gusta la rata y que la pruebas bien, les gusta la rata y que la pruebas bien, pero no se amarga y que no se aguanta, les gusta el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, la el chiquito, 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 Más, chicas, más, ya no quiero más Más, chicas, más, ya no quiero más Dios nos rezamos que lo hagan ya Que lo hagan con uno y con nadie más Son las cruzadas que me hacen sudar Y a estas no las puedo aguantar Más, chicas, más, ya no quiero más